El siguiente es el sonido de Katrina, llevándose automóviles, negocios, casas y más bienes del poblado de Nueva Orleans en el 2005. El siguiente es el sonido de Dayana, llevándose el hogar y por ende la vida inocente de más de 2 millones de especies para el 2021. El plástico no pertenece al océano, elimina el uso de pajillas y únete a Cerveza Corona en ProtectParadise.com para proteger los océanos.